Bueno, tienen que ser lo opuesto a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser demócratas, auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles. Eso es lo que yo considero. Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como pantalla lo de la ley electoral. Lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo. Lo demás es la excusa, es el pretexto. El INI no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaran no se toca. Todo eso. La prensa vendida o alquilada no se toca. Están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno, porque así dejan de simular. Porque aparentaban ser independientes, progresistas, liberales. Y son conservadores rancios y corruptos. Imagínense, Claudio y González, todos ellos. Ahora paladines de la democracia, de la libertad, de la honestidad. Todos los intelectuales orgánicos, medios de información, con honrosas excepciones. Y también una cosa, son los dueños de los medios de información, las empresas de la información, que utilizan esos medios para fines de lucro, para obtener prebendas, para obtener contratos, para llevar a cabo actos de corrupción. Para eso, tienen los medios, ni siquiera son importantes como empresas. Tienen 10 empresas y una de ellas es como la guardaespalda, es como el guarura. Entra en acción si no obtienen prebendas. Bueno, pero ese modus operandi no tiene nada que ver con los periodistas. Eso es lo que quiero dejar en claro. Yo estoy en contra de esas estructuras de poder, no en contra del periodismo. Es lo mismo, no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy en contra de la riqueza malavida. En contra de los que de la noche a la mañana se vuelven inmensamente ricos, porque se dedicaron a saquear, a robar.